Tenemos algo que decir con urgencia Soldados del día a día Hay que pararse a pensar, son tiempos difíciles La dificultad nos hace más ágiles El hombre del mañana es el soldado del día a día Mi rap es un himno sin melodía Soldados no dan tregua, el lema es fight the power Si ya no hay zumo en la nevera, pues un vaso de agua Desangrados en el paro, curan su herida en alcohol Tratando ver algo claro, son los lunes al sol Dos serios, como de entierro o haciendo el gamberro Lo riman en los parques hasta con una mierda perro Futuro incierto cuando todo se complica y se ve oscuro El reflejo es duro como el garnika Chico no te estrelles, la vida está hecha pa' que falles A veces puta, caprichosa, japuta, rabia en las calles Testimonios de cuántos chavales, prisiones, manicomios, hospitales Practico HH, terapia pa' salir del bache O pa' seguir en pie de guerra como un apache Lo que sé de la lucha es poco, nada y mucho Hecho por y para el soldado que mantiene un pulso Soy mi propio jefe sin sueldo fijo Solo un alijo, de rima pura y dura ¿Quién coño dijo? Cada golpe una lección, nunca mejor dicho Ahora, lucha o cava tu propio nicho Lo mejor es lo que queda por venir ¿Quién de los que estáis hoy aquí se va a rendir? ¿Quién? Ocúpate de ti, observa alrededor Todo podría ir a peor, pero ¿qué esperas? Lo mejor Todo va rápido y no se acierta el peligro Se está perdiendo la costumbre y el equilibrio Los impuestos y la muerte es lo único cierto La esperanza es un oasis allá en mitad del desierto Y aquí, aquí no hay ciencia ficción Y esto no es Matrix, solo hay una condición Y es que nada es gratis ¿Y qué más? Te voy a contar que no sepas Al banco no le debas Al pobre no le prometas Lo que quieren es tener al hombre bueno abajo Desahuciado, otro parado sin trabajo Bajo esa suela una nación, todo se ha cubierto Es otra conspiración, cada uno carga a su muerto Y son guerras del mundo moderno Bombardeo el sistema, me cago en todo gobierno Lobos con piel de cordero en la oficina del diablo No hay más que corrupción, indignación Ya sabes de qué hablo Pratican paz y solo siembran discordia Llora por los rincones, la virgen que nos custodia Ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos Ni se muestran serenos cuando llueven los palos Y lo que no puede ser, no puede ser 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 Y además es imposible Lo mejor es lo que queda por venir ¿Quién de los que estáis hoy aquí se va a rendir? ¿Quién? Ocúpate de ti, observa alrededor Todo podría ir a peor, pero ¿qué esperas? Lo mejor Lo mejor es lo que queda por venir ¿Quién de los que estáis hoy aquí se va a rendir? ¿Quién? Ocúpate de ti, observa alrededor Todo podría ir a peor, pero ¿qué esperas? Lo mejor Hacemos todo por amor o por principios A muchos les pierde el ego, el dinero, el vicio Escuchando el corazón Oí los avisos de la razón No me quedé con los indicios Perseguimos miradas mágicas Todo es química, matemática, física Esta vida implica reglas básicas sin fórmulas Casi todo siempre se complica Prácticas precisas, precisan práctica Técnicas y tácticas, hemos aprendido a pasos y a palos Con mentiras y engaños, desengaños Medidas drásticas, lo fácil que nos mal acostumbramos Te lavas las manos, genética nómada Hip hop no moda, en todos los lados Misma mierda, otro nombre, misma temática Cuando pasan los años, ¿con qué te identificas? Estadísticas estáticas, no tengo nada Ni bienes materiales, ni nada para arrepentirme si muero mañana ¿Quién tiene la vida domada? Cada uno defiende su zona ¿Dónde están las barricadas? Un humano razona El uniforme dispara, soy tu cruz, doy la cara Me tiro al barro, vivo sin cláusulas No me subo a tu carro, no sigo sistemas Ni etiquetas, ni lemas Solo pienso cosas y hago temas Y me fumo unas mientras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!